Hora de sariña llegó Coge palomitas y vámonos Con Chip y el gato Y Sara la humana Lo pasaremos Guay, hora de sariña Hola chicos, hola chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft Aquí tengo la trampa más o menos lista Me faltan un par de cosas Pero bueno, os explico más o menos lo que he hecho La trampa sería de 8x8 Como no es simétrico El centro del respawn Serían 4 Si llegamos al F3 4 hacia el norte Que sería Si veis abajo de todo a la izquierda La tercera fila por debajo pone norte Ahí en grande, north Pues en north Serían 4 de distancia Hasta la primera pared En oeste Otros 4 1, 2, 3, 4 y pared Y en sur Y en este 1, 2, 3 Aquí iría la pared Aquí Tengo que quitar este bloqueo Si era que me estorba Y aquí irían 1, 2 y 3 Otros 3 Bien Quitamos el F3 De altura Lo ideal sería Poner 2 por encima del respawn Y 2 por debajo Pero como hacen respawn En la inmediatamente superior Y en la inmediatamente inferior Y en la zona de respawn Lo vamos a dejar así Espero que no me No me dé mayor problema Que ese Entonces Tengo que cubrir esta zona de aquí Porque es absurdo dejarla así Ahí va Es absurdo dejarla así La voy a cubrir Y así puedo quitar la parte superior Cago en todo Si puedo quitar la parte superior Y guardarme esa piedra Bueno Por otra parte ¿Qué más cosas? Jópetas tío Por otra parte Esto tengo que bajarlo a una altura Tengo que hacer un pico de obsidiana Para venir aquí Para poder picar esa Ojo Un pico de obsidiana Imagínatelo Un pico de diamante Para picar esa obsidiana Y poder hacer el pabajo Porque como os acordáis Si no os lo recuerdo Aquí vendría Una corriente De agua De todos estos bloques Hacia allá Y los zombies caerían Harían respawn Y vendría la corriente Y aquí caerían En el octavo bloque Se acaba la corriente Y hacen Para abajo Y desde allí Vendría otra corriente Hasta aquí Y aquí harían Para arriba ¿Habéis visto Cómo me expreso Con onomatopeyas? Porque los zombies No hacen Pero bueno Yo soy así ¿Qué le vamos a hacer? Bueno entonces Seguimos poniendo este techo Que acabamos en un momento Y así aprovecho Para comentaros Cuatro cosas Que me dijisteis En los comentarios Y que tengo que agradeceros Primero Que al Nether No se me ocurra ir Si no estoy súper equipada Gracias por no hacer spoiler De verdad Si me decís sólo eso Yo soy súper feliz O sea es como un rollo Un aviso ¿Sabes? Rollo Bien Un aviso y punto Y así yo voy Con calma Y precaución Voy a zapar este muro Si os fijáis He puesto ahí unas antorchas Porque como este muro Va ahí arriba No quiero que me salgan bichos Entonces pues por eso Puesto esas antorchas ahí De todas formas Aquí Me he pasado quitando Bueno voy a poner así piedra Para lo mismo Para que no me salgan zombies Ni mierdas varias Básicamente Eso lo tapamos Y aquí así Vale Más cosas Bueno Como ya os he comentado Varias veces Y no me voy a volver a repetir La persona que graba Siempre le cuesta mucho Estar en todo ¿No? El decir Es difícil Estar pensando En lo que tienes que hacer En la construcción O en lo que estás haciendo En Minecraft Y Mantener una conversación Bueno un monólogo En este caso Un poco interesante Y a la vez Acordarse de Todas las posibilidades Que nos abre El mundo de Minecraft ¿No? Entonces Básicamente ¿Dónde quieres ir Sara? Pues quiero ir a que Me dijisteis que Claro que podía usar Carne de zombie Comer carne de zombie Y usar la leche Para 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 quitar el envenenamiento Obviamente Si yo no caí en su momento Así que gracias por recordármelo Porque la verdad es que no caí Voy a quitar esto de aquí Porque Me lo voy a llevar para arriba Vale entonces Me voy a hacer El pico de diamante Otra pala Porque no tengo Me voy a hacer dos ¿Qué hace esta vaca aquí tío? Tío se me están escapando Los animales Pues menuda gracia tío Madre mía tú Menuda gracia Vale coger tres Tres cuatro Cinco seis Seis Ahí esto lo guardo Menuda O sea Tengo que hacer algo con eso Aquí tengo dieciséis ¿Y qué hago tío? Bueno Lo veré cuando acabe De hacer la trampa Porque si no Me voy a liar con esas cosas Y no voy a hacer esto Espero no perder los animales Todos Vaya Voy a hacer antortes Que las necesito Una más Para hacer lo mismo Perfecto Y palas Palas Dos palas al menos Una Y dos Y voy a hacerme otro pico Porque estoy tirando El de metal Sin darme cuenta Tú Me voy a llevar El de metal igual Porque me puedo hacer falta La espada Mira voy a guardar aquí La espada y el pico Que no creo que me hagan falta Bueno la vaca Si se metió por aquí abajo No tiene peligro ¿No? Oye tengo un poco de hambre Bueno voy a comer esto No es donde está la vaca O sea la he perdido de vista Completamente La he perdido de vista Completamente Bueno el tema Creo que ya os lo dije Lo de Que a mí se me fue la olla Mucho al principio No sé si esto lo comenté o no Se me fue mucho la olla Al principio Esto tengo que picarlo Porque si no Pues la liamos No puedo hacerlo Porque tengo que hacer La subida de los zombies Ahí tengo que quitarlo Al menos lo que está más cerca Para Bueno ya veré Si lo puedo quitar o no Si no hago un acceso diferente El tema Que a mí se me fue la olla Cuando piqué los diamantes Y en vez de dejarlos Porque no me estorbaban Los piqué Y tendría que haber esperado A tener un pico Con fortuna Coño Para conseguir más diamantes Y la verdad es que se me fue Se me fue la olla por completo Me di cuenta cuando terminé de grabar Y fue como Eres imbécil del todo O sea Pero bueno Era ya de perdidos al río Ahora sí Los que encuentre Intentaré dejarlos Y picarlos cuando sí Que tengan los encantamientos A ver si es posible Hacerlo de esta manera Vale Tengo que volver arriba A dejar esta obsidiana Porque no quiero perderla Que debería picarla Casi toda Pero bueno O por lo menos Las 8 3, 6, 7, 8 Las 10 que me hacen falta Para el portal Por lo menos esas 10 Pero bueno Voy a tardar aquí media vida Y es un poco Un coñazo De todas formas Ahora tengo que hacer Un parriba aquí Con los zombies Con letreros y agua ¿No? De un letrero Pues a lo mejor 5 de agua No 5 Bueno sí Serían 5 de agua Tendría que hacer agua infinita Por aquí Por algún sitio Para que no me estorbara Tengo que bajarme el agua también Porque como tengo que hacer Aquí un par abajo Oye pícate ¿No? Como tengo que hacer aquí En la fila Donde acaban los 8 De corriente del spawn Tienen que ir hacia abajo Tienen que tener Una pequeña caída Entonces tengo que hacer También ahí Con corrientes de agua Aquí por ejemplo Viene los 8 aquí Aquí Tengo que colocar Debajo Un bloque Para que caiga Por ahí abajo Entonces Vamos a quitar así Vale Quito estos dos Y termino ya No sé si hay más o no La verdad Hombre lo suyo Sería que me diera 10 Si no me diera más Pero vaya No lo sé Vaya No lo sé No lo sé Ahora lo vemos A ver si hay más detrás de esto Tampoco me Mira hay más Bueno tampoco me preocupa Aquí tengo una especie de bajada Que lo que voy a hacer Es dejar Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Y me acabo de dar Oh y hay más aún A ver Esto lo voy a destapar Esto donde viene De aquí Esta es la bajada Que yo tenía Vale Pues lo voy a hacer así Porque esto lo tengo que tapar Porque si os acordáis Aquí también había Diamante O sea Acabo de descubrirlo Ahí estamos Entonces lo que voy a hacer Es esto Que me lleve a esta zona De carbón Lo voy a iluminar bien Para poder picarlo Desde aquí E intentar No tocar Vamos a ver una cosa Vale Esto lo voy a dejar así Por lo de ahora Voy a iluminarlo Ahí Voy a ir A dejar la obsidiana Y a por mi cubito de agua Para hacer el pabajo No va a dar tiempo A hacer la trampa entera Hoy Ya os lo digo Pero bueno Adelantaré lo máximo Que pueda Me da mucho mal rollo De las vacas Tú Dejamos esto Vamos a hacer agua infinita Vamos a coger otro Para leche Vamos a coger Un poco de carne de zombie Y ya que estás por aquí Fuera vaca Dámelo Dámelo todo Vale Voy a intentar No Es que me voy a liar Con las vacas Si no No Voy a hacer lo de la trampa Hoy Solo lo de la trampa Acabamos pronto Y en cuanto La trampa esté hecha Ya va a ser todo Mucho más fácil Entonces dijimos 8 Vamos a contar otra vez 1 2 3 4 5 6 7 8 Caída Aquí Vale Perfecto Ahora cogemos Tendría que picar Eso de ahí arriba Pero bueno Vamos a poner esto Total Joder Si me dejas bajar Guay A ver si puedo ponerlo Más lejos que pueda Ahí 1 2 3 4 Perfecto Yo creo que con esto No 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 Vale No Cago en Todo Vale Y es que yo también me la juego mucho Sabes porque me he tirado aquí al agujero este Con el pico de diamante Con el pico de metal Jugón Que se me va la olla tío Mucho eh Osea me caigo y que A tomar por saco todo Se acabó la serie Lo pierdo todo Lo pierdo todo Lo pierdo todo Vale Es que voy a dejar eso así por si acaso me hace falta No creo pero por si acaso Ahí estamos Vendrían 1 2 3 4 5 6 7 8 Y aquí Empezarían a subir Entonces vamos a quitar Este de carbón de aquí Para poder hacer así Y ahora estos que vendrían por aquí Voy a intentar hacer así En serio tío Hay gravilla aquí Cago en todo Bueno que suerte eh Tengo una puntería para tocar cosas hoy Oh madre mía Esto lo voy a tapar Porque no se Si me va a hacer falta o no Ese agujerico de ahí Y voy a abrir aquí un poco la zona Para descubrir todo Sobre todo el diamante Para saber que aquí tengo diamante Vale Entonces Ahora si que si Ahora ya puedo chapar esto Porque vendrían Vamos a dejar una corriente Para ver Para fijarme bien Esto lo puedo poner aquí arriba Vendrían aquí Entonces Esto antes de toparlo Esto también Y esto Vendrían a subir aquí Pi 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 Coñe Esto tengo que cerrarlo aquí también eh Bueno por un bloque que ponga No pasa absolutamente nada Creo yo Vaya Bueno por un bloque no pasa nada No pasa nada Don't you worry Eso también tengo Que cerrarlo de alguna manera De alguna manera no Con tierra mismo O sea Voy a dejar este hueco mientras Porque es la única salida que tengo De esta De esta zona Ahí estamos Para poder salir por aquí Sin ningún problema ahora Vale Entonces subirían por aquí Vamos a quitar el agua Porque esto no sé muy bien Cómo lo voy a hacer todavía Esto no sé muy bien Cómo lo voy a hacer No veo un cagado Claro que sí Campeona Uf Y tengo carbón justo aquí Bueno aquí tendrían que subir Y luego caer Hacia algún lado Que algún lado Que no tengo claro todavía Las paredes Debería de ponerlas De algún material Para saber que es Que es El respawn Pero Voy a cerrarlo así Por lo de ahora Bueno no pasa nada ¿No? Porque es que Al fin y al cabo Si pasa Si topo con esto Pues siempre puedo Taparlo rápido Y ya está Lo que pasa Que no me va a llegar A la altura Ni de coña No se han debido A dar con esto Me cago en todo Bueno la altura Es lo de menos O sea la altura De subida Es lo de menos A ver Vendría aquí Los zombies Vendrían aquí Incluso aquí Podrían llegar Hasta ahí Sin ningún problema Ahí Perfecto Y venir Con Esto aquí ¿Cómo lo hago? No lo tengo claro Creo que hubiera un cartel aquí O una cosa así Para que al llegar Aquí hicieran Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Me cago en todo Ocho Es una cagada Pero sería así Voy a poner aquí Una pequeña Plataforma Y así Ahí estamos Caca Ahí Ponte ahí Vale 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 Y vendrían por aquí No Porque tienen que ir Para el otro lado Sara Sino que te caen aquí En el medio de la nada Es una tontería ¿Sabes qué pasa? Que cuanto más alto suba Más leche se meten Pero claro Subirlos hasta allá arriba No me apetece nada Porque gastaría un montón De recursos Y si los saco Hacia allá Mejor ¿no? Yo creo que es mejor Vamos a quitar esto Voy a perder la mitad De los recursos Pero si me puedo Quedar con algo Nada Ni mierda No lo voy a quitar Lo voy a quitar todo Que ahí sale un arquero Y me asomo Y me tira Vale Voy a hacerlo hacia allá Mejor Mejor hacia aquí Sí, 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 sí Lo que tengo que ver Es lo de los carteles No lo tengo nada claro O sea Aquí Al llegar aquí La corriente No tengo nada claro Como tendría que hacerlo Esto lo tapo Pero nada Voy a poner antortes aquí De todas formas Lo estoy pensando ahora Que no me afectan Para nada En No me afectan Para nada En la corriente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y aquí Caerían Joder No me digas esto Tío Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Me cago ¿Os parece normal Esta suerte Que he tenido yo aquí? Bueno No pasa nada Caerían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿En serio? ¿En serio? No me lo creo Tío O sea ¿Cómo lo puedo tener Todo tan mal organizado aquí? Claro Es que si caigo Hacia el mismo sitio Obviamente voy a parar ahí O sea Tengo que hacerlo De alguna manera Voy a hacer bloques Eh Perdón Bloques Voy a hacer carteles Para no liarme Porque no puedo tener Tan mala suerte Tengo que hacer Como dos corrientes O algo Tengo que hacerlo De alguna manera Para que me quede bien Eso Nueve bloques Perfecto Esto lo voy a dejar aquí Y eso también Me llevo estos pocos Y me llegan de sobra Madre mía El pico este No creo que me haga falta Bueno No creo Este carbón Tengo antorchas de sobra Esto lo dejo Esto lo dejo Y esto lo dejo Por lo de ahora Vale Es que quiero verlo De las corrientes de agua Porque no estoy nada convencida De como sería esto Una vez suban por aquí Suben por aquí Plin Vale Aquí ha venido una subida Entonces Vendrían con agua Hasta aquí Harían Pin, pin, pin Ahora no se os nota la corriente Porque no es agua infinita Es corriente Pero bueno Vendrían hasta aquí Eso estaría tapado así Vale Y una vez llegado aquí Que tendría que venir Un cartel Aquí Y aquí un cubito de agua Es que si me lo pongo aquí Me tira Espérate Ahí está Y aquí un cubito de agua Que fuera hacia allá Por ejemplo Y ahí caerían Pero estamos en la misma de antes Voy a caer a la trampa justo Voy a caer a la trampa justo Entonces lo que puedo hacer Es O hacerlo hacia allá Que a lo mejor sería una opción Una Una, dos Tres, cuatro Cinco Me cago en No tío No O sea Es que esto es de tamaño reducido Es que esto es Uuuu Voy a pensarlo y vengo ahora A ver como lo puedo hacer Dios mío Bueno chicos Ya tengo esto aquí Más o menos listo Y es que al final Le he hecho más para arriba Porque si no tendría que Ir muy abajo Y es una tontería Entonces prefiero que suban más Para que luego caigan los 23 bloques No sé si los hay La verdad No sé si he contado bien o mal Y me la voy a jugar Y me voy a tirar Si me quedo a medio corazón Está bien hecho Si no Mal Porque vendrían hasta aquí Vamos a probarlo Vamos a probarlo Cruzando los dedos Me muero Vale O sea Hay que bajarlo un poco más Bien No pasa nada No pasa absolutamente nada No pasa absolutamente nada Vale Pillamos todo Lo tenemos todo Porque aparte no tenía yo Muchas cosas encima Entonces Hay que subirse otra vez Allá arriba Tengo bloques de sobra Va a subir y va a bajar Y romper pues No sé No sé cuántos Prefiero romper dos Porque Tampoco pasa nada Si Si tal Tengo palas Sí Bueno pues subo con tierra Entonces sería subir así Y luego hacer un para allá Voy a volver a probar A tirarme otra vez Voy a recuperar toda la vida Que Uy no Bueno no pasa nada Vamos a romper así Uno Y a romper otro más Ojo me tengo que comer el pan tío Porque si no recupero Ese medio corazón Que me falta Y puede ser El que me El que El que me quite la vida O la muerte Vamos otra vez A quitar más todavía Me dan igual los niveles Ya os lo digo O sea No os preocupéis por eso Porque tendré tiempo Para Para esto Pero quiero Saber si estoy Bien de altura O sea Es importante Para mí Esto lo tapamos Oh Vale Recuperamos todo Y volvemos otra vez Hacer lo mismo Hasta que nos quedemos A medio corazón O sea Voy a intentar no correr Para no tener que estar comiendo Cada dos por tres Pero ya casi lo tengo Ahora sería hacer el pabajo Y la zona de Poner todo el agua Y tal Que lo del agua En esta torre Lo haré sin grabar ¿Vale? Porque si no puede ser Muy coñazo Para vosotros Porque es muy coñazo Entonces lo haré sin grabar ¿Vale? Simplemente se va a hacer Los carteles Se va a hacer los carteles Y Yo no tenía Los carteles Los carteles hechos Oye yo tenía carteles No me acuerdo Si los hice ya O no los hice Pero creo que si ¿No? No sé Bueno Lo que voy a hacer No pasa nada Voy a quitarle Me acaba de caer Un rayo Flipa Acaba de caer Un rayo Tío Voy a quitarle Dos de altura Estoy flipando O sea No me había pasado Eso en la vida En minecraft Jamás Jamás De los jamases Me había pasado Yo creo que al quitarle Dos ya está de sobra A ver si me vuelve Ese medio corazón Los carteles Tío Los tendré por ahí abajo Sin darme cuenta Me tiro Ahí estamos Esta es la caída Que yo quiero Perfecto Tenemos la altura Mis carteles Se ve que O no los hice Y pensé que sí Que los había hecho Es decir Dije que los iba a hacer Y no los hice O algo pasado No sé Es que yo juraría que sí Pero Bueno Esto como veis Tengo que solucionarlo De alguna manera Y el cipote este Queda feo que te cagas Pero es lo que hay Por lo de ahora Entonces Ahora tendría que hacer Me llega Me llega Tendría que hacer Una corriente Hacia el otro lado No me carne de zombie Estoy flipando Porque me ha caído Un rayo en la cabeza Pero bueno Como lo llevas Me ha caído Un rayo en la cabeza Tía Ah mira los carteres Ya dije yo Joder si que los había hecho Es que ya estaba yo Super rayada Dije Jolines Pues nada Como se me va la olla Pues se me va la olla Es que Sabéis que se me va A veces Entonces Sería tirarse Desde esta altura Con lo cual Tendría que hacer Un pasillico Vamos a hacerlo Hacia allá No Hacia donde era Lo tenía pensado En algún momento No verdad Creo que era un poco igual Creo que hacia allá Hay más distancia No Pero allá voy a caer En la trampa Voy a hacerlo hacia aquí Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Su padre Osea la lava aquí Me estorba bastante Ahora Pero bastante Me estorba la lava A mi ahí Porque tengo que romper Ese bloque Bueno Es lo de menos La lava La quito y punto Y ahora sería así Y así Y sería rellenar esto Pero esto ya chicos Lo voy a hacer fuera de cámara Y a ver si mañana Tenemos la trampa terminada Tengo que cambiar el generador El generador de cobblestone De sitio también Pero bueno Como os digo ya eso Esto lo voy a iluminar bien Por arriba Y por dentro Para que no me salgan Sobre todo creepers Por ejemplo Porque los creepers No me hacen falta para nada Y me van a dar bastante por saco Esto sería Así Y esto aquí Iluminarlo aquí arriba Bastante bien Y por dentro Como os digo también Piedra musgosa Es que voy a aprovechar Toda esta piedra Porque Porque paso de la otra Piedra de la otra Básicamente Esto lo quito Aquí está y pico Y coloco Y aquí iría la caída Pues Bien Por dentro también Lo voy a iluminar Por más de lo mismo Y aquí iría Aquí iría un cartel Ya para empezar Porque aquí vendría La corriente de agua Aquí Para allá Y aquí iría Agua cartel Agua cartel Agua cartel Muy bien Lo tengo todo bastante claro Ahora esto Como os digo Lo haré fuera de cámaras Para no rayaros Así que nada chicos Mira como salgo de aquí Pues ahora me tengo Un costear para salir Ah no Me hago así Y me caigo aquí Así que nada chicos Ahora sí que sí Lo dejamos por aquí Ahora tengo un zurrullo Aquí quitar Y cosas que solucionar Igual lo pongo de cristal Ya veré como lo hago Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Adiós